Vamos a recibir a la doctora Manjarrés. Sí, cómo no. Adelante, doctora Manjarrés. Buenos días. No tengo audio. No sé si es retorno acá o es que tú tienes apagado el micrófono. Chequea, por favor. Acá está bien. Ahora sí te escucho. Te escuchamos muy bien. Buenos días. Buenos días, buenos días. Feliz y bendecido día para todos. Qué bueno estar acá. Y hoy me quiero unir precisamente a la campaña que se ha desempeñado en el mes de octubre con relación al cáncer. El aspecto emocional, psicológico, del paciente y de su familia es supremamente importante abordarlo. Así que ese es el tema que queremos conversar en el día de hoy, uniéndonos a toda esta campaña de prevención de cáncer, que se ha estado realizando de manera masiva en el mundo por esta fecha que ha sido declarada, ¿verdad?, para trabajar en esta educación en salud. Y cuando hablamos de salud, siempre hablamos de salud integral. Este campo se ha hecho tan grande en la psicología que incluso es un área independiente. O sea, tenemos psicólogos clínicos que a su vez están especializados en psicología oncológica. Entonces, hay profesionales ya subespecializados en el apoyo a personas con cáncer y sus familias. ¿Por qué es tan importante este apoyo psicológico? Es tan importante como el mismo proceso de la quimio, la radio, las cirugías que haya que hacer, los medicamentos que hay que tomar. ¿Por qué? Por un lado está el aspecto motivacional. Si yo no estoy motivada, no voy a tener una adherencia adecuada al tratamiento. Es decir, no voy a seguirlo con el rigor que corresponde o con el tiempo, si el tiempo que corresponde hacerlo. Voy a estar desmotivada, ¿no? Continuar porque además recordemos que los tratamientos oncológicos tiene por lo general fuertísimos efectos secundarios. Así que es muy importante trabajar esta parte de acá. Nuestra mente, estar enfocada realmente en lo que queremos y en el bienestar. Y pensar que pese al malestar que se está sintiendo, que es secundario a muchos de los tratamientos oncológicos, pues se está en un proceso de sanación. No percibirlo como estoy enfermo, sino estoy en un proceso de sanación. Por otra parte, si yo estoy, si la persona está muy estresada, si la persona está con tendencias hacia la depresión, no solamente va a haber una depresión en términos emocionales, sino que va a haber una depresión de su sistema inmunológico. Y si su sistema inmunológico está deprimido, entonces va a ocurrir que el resto también de su cuerpo va a estar más vulnerable. Y recordemos de por sí que los pacientes que tienen cáncer son pacientes inmunocomprometidos. El cáncer es una enfermedad autoinmune, es decir, el mismo cuerpo, ¿verdad? Lo está atacando. Es el mismo cuerpo que ha generado esta enfermedad. Entonces, están muy vulnerables a que fácilmente desarrollen cosas como infecciones, virus u otro tipo de enfermedades. Están muy vulnerables. Sus defensas están bajas. Entonces, la parte emocional contribuye a que estas defensas o se puedan elevar un poco o se, por el contrario, se deprima más el sistema inmunológico y bajen más. Así que es supremamente importante ese acompañamiento psicológico para el paciente. De igual manera, el acompañamiento para las familias. ¿Por qué es tan importante el acompañamiento familiar? A ver, en mi familia hemos tenido varios enfermos de cáncer y realmente es una situación muy agobiana. Uno quiere hacer algo por su familiar, uno quisiera que ese trago amargo no lo estuviera pasando. Es una situación completa. La familia se pone, primero, muchas veces desesperanzada, ¿no? Pensamos en cáncer. Necesariamente llegan pensamientos de muerte cuando no necesariamente es así. Sabemos que una tasa de mortalidad sí depende del tipo de cáncer, qué tan avanzado está. Bueno, varios factores, pero entonces ese miedo a la pérdida del ser humano, de ese ser querido. Y todas estas situaciones en las cuales como familia no se sabe cómo responder, cómo apoyar, le dejo a llorar, no le dejo llorar, le hablo del tema, o hago como que nada ha pasado, ignoro la situación. Cuál es la mejor manera para abordarlo, ¿sí? Entonces, por eso el acompañamiento de un profesional de la psicología, preferiblemente que sea psicólogo en San Francisco, ya tenemos varios, es el proceso ideal. Porque es importante que entendamos que lo que la boca calla, el cuerpo habla. Si no generamos espacios donde ese paciente y su familia puede expresar lo que sienten, oigan, tengo miedo, estoy ansioso por el tratamiento, no siento esperanzas en la vida, o sea, que diga, que exprese, que llore, que grite, que haga lo que sienta, esto lo que va a generar, entonces, es un factor de riesgo más para que el pronóstico del tratamiento no sea positivo. Por eso es tan importante el acompañamiento de un equipo interdisciplinario. Así como son varios especialistas de la salud física que trabajan con el paciente, asimismo tienen que haber psicólogos para crear un equipo interdisciplinario. Así que es muy importante. Otra cosa, y acá el llamado, es a los amigos médicos. Muchas veces cuando le decimos a ese paciente la noticia, tienes cáncer, hay que saberlo decir. Hay que decirlo de una manera empática, hay que saberlo explicar, hay que tener cuidado con el uso de términos técnicos, porque el médico es usted, usted es el que entiende estos términos, pero la persona que no pertenece a estas áreas de conocimiento no tiene por qué entenderlo y necesita digerir la información y entender cuál es el pronóstico y los pasos a seguir. Hemos tenido casos muy lamentables de personas que han recibido a veces una noticia de una manera inadecuada y han intentado quitarse la vida, incluso se la han quitado cuando incluso su caso no era tan grave. Pero entonces necesitamos saber cómo le explica. Yo en esto recuerdo mucho al doctor Rey Paulino del materno, le cirujaron. Paulino cuando encuentra por hallazgo casual, que se va a hacer cirugía y de casualidad de otra cosa, y de casualidad se encuentran con esto, él no le gusta decir la noticia. Él me dice, Andrea, ven porque yo siento que no tengo estas herramientas emocionales de cómo acompañar al paciente. Él me dice, yo no sé qué hacer si se pone a llorar. Entonces prefiere el acompañamiento de un profesional de la psicología, y eso es maravilloso. Eso está excelente. Así debe ser. Porque ese momento en el que le dicen a la persona cuál es su diagnóstico es fundamental, crucial, en términos de la actitud que va a asumir esa persona y su familia frente a su tratamiento. Así que también le hago un llamado a los queridos médicos, a que incluso se capaciten con nosotros los psicólogos para aprender a dar este tipo de noticias difíciles. Y si definitivamente hay mucha dificultad en conexión de emociones, en la parte de empatía, porque hay dificultades internas, pues buscar el apoyo de un profesional de la psicología para poder dar esta noticia de manera conjunta con ustedes, porque desde luego ustedes son los que dan la explicación de cómo hacerlo. Pero nosotros somos los que damos este proceso de acompañamiento, de que la persona se pueda desahogar y de que no se sienta desesperanzada ante esta situación. Una recomendación muy importante, desde luego, es que cuando demos este diagnóstico, la persona no esté sola, esté acompañada siempre de un familiar. Entonces asegurarnos de que esa persona vaya a la cita con un familiar, o que esté, si la persona está interna en su habitación, con un familiar, es supremamente importante, porque en ese momento su base de apoyo emocional va a ser ese familiar o ser querido que se encuentra allí. Chicos, no sé si tengan alguna pregunta o sigo desarrollando el tema. Yo estoy todos los días hablando sobre el tema del cáncer, aunque no tocado desde esa perspectiva, que no deja de ser una perspectiva interesantísima, porque en una ocasión, en el programa especial que hicimos, no sé si tuviste oportunidad de verlo, Andrea, le preguntábamos a alguien cuál sería o cuál debería ser el rol de la familia cuando te detectan o cuando te diagnostican cáncer. Y realmente es un rol importante e interesante, y sobre todo importante para que el paciente pueda soportar el tema de la enfermedad. Mira, es supremamente importante, por ejemplo, con el cáncer de mama, hay una cuestión de que muchas de las mujeres tienen que tener, ¿cierto?, tienen que quitarle sus centros. Y, por ejemplo, esto para nosotras, las mujeres, es una mutilación, es cuestionar todo lo que tiene que ver con el concepto de mujer, de belleza, de erotismo, de sensualidad, y, por ejemplo, en ese caso, el rol de la pareja, o sea, su novio, su esposo, rol fundamental, de apoyo a hacerle sentir de, oye, tú eres hermosa con o sin senos. Lo importante es que estés viva, después miramos opciones de cómo se coloca un implante mamario, de también hay unos tatuajes muy lindos que se están haciendo de los pezones, ¿sí?, después de que pasa un año del proceso de cáncer, que ya están libres, se puede empezar a ver todo el proceso de reconstrucción mamaria, ¿qué opciones hay? Entonces, la familia allí, por ejemplo, en el caso del cáncer de mama, puntualmente, que tenemos esta situación específica de la mutilación de los senos, que para la mujer es muy grave en nuestro concepto de sensualidad y belleza, el rol de la pareja es fundamental en el proceso, y cuando ya haya pasado esto, hacerla ver, mi amor, qué bella te ves, no importa cómo, eres hermosa, eres maravilloso, y sobre todo, estás viva. En estos días vi una imagen muy bonita, que está la mujer llorando, así, sin un seno, y él le dice, ¿cómo se te ve de linda la vida?, ¿sí?, y qué es lo importante, bueno, este seno no está, pero está la vida. Entonces, ese proceso de apoyo de la familia es indispensable. Nosotros, las mujeres, todo el tiempo, con la cuestión de la estética, de la presión social de vernos lindas, los procesos de cáncer, además de la parte del cáncer de mama, otro tipo de cáncer, donde, por ejemplo, en el tratamiento, por la quimio, se les cae el pelo, entonces, todo esto es un proceso donde la familia es clave, donde los amigos y el psicólogo está acompañando a ellos. Bueno, gracias Andrea Manjarres por sus comentarios del día de hoy, por su intervención en este programa, como cada jueves.